Fueron ligadas a proceso y enviadas a prisión 6 de 13 personas señaladas por lavado de dinero. 7 personas más recuperaron su libertad por falta de pruebas. Una persona tiene millonadas de dinero, según la sindicación y el perfil establecido. Si no tiene un trabajo adecuado, pues al bien el contrario, al bien la otra posición. En primer lugar, para la señora Dejo, por la razón ya considera que todo mi discípulo estimó evitarle la falta de mérito. Y la señora en el juicio también en la coquina, porque considera que la fiscalía debe orientar la investigación a efecto de terminar si. Al no presentar pruebas suficientes en su contra, el juez undécimo del ramo penal decretó falta de mérito para 7 personas, quienes recuperaron su libertad y fueron desvinculados en la carpeta judicial de lavado de dinero, que según el Ministerio Público, se hizo los señalamientos por las compras de distintos automotores, por los cuales pagaron grandes cantidades en tan poco tiempo, hecho que para ellos quedó sin ningún fundamento. Seis más que no corrieron con la misma suerte, aparte de ser investigados, quedaron privados de libertad, como fue el caso de la concejal de San Miguel Petapa y una familia de los Lorenzana, además de otras dos personas que dijeron que su DPI fueron falsificados. El proceso para resguardar la investigación correspondiente se resuelve a todos por cuestión de investigación, por cuestión de cada caso es particular, por decir, a todos denegarles la aplicación de medidas sustitutivas. A todos, no hay ninguna persona, a todos los que quedaron vinculados, deniegan la aplicación de medidas sustitutivas. Durante la resolución, el juez dijo que de cualquier denuncia, como hizo la IBE porque los pagos de los vehículos fueron en tan poco tiempo, se debe hacer una investigación previa para luego proceder penalmente. Y mientras se resolvía este caso, ocho días tuvieron que pasar en prisión estas personas. Algunas de ellas, a las cuales se les declaró inocentes, mencionaron que ha sido la peor experiencia de su vida, ya que lo único que hicieron fue comprar un vehículo. Mientras tanto, los otros seis quienes quedaron en prisión preventiva deberán esperar un mes para la etapa intermedia, para que sea la Fiscalía del Ministerio Público que solicite que se abra juicio en contra de estas personas, o también queden en libertad si no se cuentan con las pruebas suficientes. Con imágenes de Santo Lainer, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual.